Desde la wiki, en el apartado Historia Personal, podemos ir a Chart para ver todas las bifurcaciones de la historia personal. Y si introducimos en esta sección una API, una clave API de nuestra cuenta, que podemos obtener desde la gestión de cuenta de 1x2, aplicaciones de la API, ya tenemos que dar como mínimo acceso a cuenta, personajes y creo que progresión, copiamos la clave, la pegamos en la wiki y aquí nos marca ya todo lo que hemos jugado y visto de la Historia Personal y las bifurcaciones que hay. La parte inicial, que es la que tiene más variaciones por raza, y luego ya vienen las bifurcaciones por orden de los absurros, pirata de Durman vigilia, por pacto, orden, como lo llaman. Luego ya siempre es con eso y las bifurcaciones de raza, que estas están limitadas por la raza inicial que hayamos escogido también, en base a la simpatía racial, que la tenemos aquí, y las partes finales, que son las que tienen más variaciones, requerirían pocos personajes. Aquí tenemos un pequeño resumen de el número de personajes que harían falta, la parte inicial requeriría 30 personajes distintos, o bien ir creando personajes y eliminándolos al terminar las partes iniciales, y luego ya las últimas partes requieren menos personajes hasta que al final de todo solo haría falta uno para el final en sí, que es único. A mayores, que no lo comento por aquí, Heart of Thorns, sería interesante jugarlo con un personaje silvari y uno no silvari, y escoger las distintas opciones que tiene cada uno de ellos. Y en Path of Fire hay también tres bifurcaciones en función de a quién pidamos ayuda. Bueno, aquí esto está lleno de spoilers, pero básicamente sería pedir ayuda a Palawa Yoko, pedir ayuda a los Lanceros del Sol o quedarse con el bando de los del Oasis. Y eso es todo. ¡Gracias!